Bueno, pues ahora nos llega uno de los platos fuertes de la noche, la comparsa de Cádiz, La Revolución. Llevan letra y música de Antonio Martínez Ares y la dirección de Francisco Javier, Trujillo Jiménez. Comparsa esperada esta noche de Antonio Martínez Ares, La Revolución. Llevan letra y música de Antonio Martínez Ares, La Revolución. Llevan letra y música de Antonio Martínez Ares, La Revolución. Y que vivía mi sueño, el viento llevaba este sol, y yo compuse esta canción pensando en ti. Deja que cruce tu puerta, princesita marinera, que siguen siendo tus besos, mi ceguera. Aquí me tiene a tu venita, formando castillos venecieros, vengo a curarte la herida, por la bala de un bolero, que si me hicimos quererte, querer que yo te quiera, yo reniego de mi sangre, de mi casa y mi bandera. Yo, 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 yo. Mire usted, que mire usted, que mire la banda que vuela, que mi guitarra ya se va, que mi guitarra ya se va, que a mi vida hay que morir matando, hermano te voy a contar una historia de amor de una tierra en el mar y de su revolución. Gracias. Me acuerdo de aquella noche en que te vi volver primera, yo llevaba una guitarra y un gran sueño en el bolsillo, tú me tendiste tu mano, no te quedes en la puerta, tienes cara de poeta, soy el piru un amigo de un perrillo solitario, tú más solo que la una, nos fuimos dando cariño a la sombra de un bucle, perdona si es que puede reer, a este ciego y su ceguera que dejó en la primavera veinte años y un querer, te ha ido y no te da ni un besito, por ese orgullo cobarde en hablar con ese padre que me quiso como un niño, te ha ido, pero siempre por diciembre por tu alma brindaremos y desde el cielo escucharemos, por Dios y por sus santas leyes aquí están tus huérfanitos, una pena, te ha ido por esa pena, de saber que el carnaval que no supo juntar, hoy nos tiene separado, no me llores más, por Dios, que por ti ya lloro yo como otro condenado como otro condenado como otro condenado y y y y y Tú sabes, cielito mío, que aunque soy capitano Yo vi la luz de esta tierra desde la calle Goleta El Cristo por quien sufrió, es el rey de los gitanos Que nunca me bautizaron, locura de la galeta Pero y te digo mi copla, a tu puerta capuchino A tus viejos mostradores, profesores jugadores del compás A tu patio vecino, y a esa virgencita buena que se come A las penas de tu gente en carnaval La palma, esquina misericordia Al abrazo de un balneario, y a un castillo presidiario A la vidita de la gloria A la gloria, balcones, que se caen de claveres Con Antonio y Paco Alba, y a las mañanas de plaza Por hospital y con mujeres A la vida de esa casa, cantear o morir A la droga y los paraos de la rosa pa' aquí A los sueños de esos hombres que prefieren dormir En una manta de piedra, a la viña Hoy se lo brindo a la viña Cuando deje de cantar Que me hunda el sismar En tu agua, vida mía Y que Dios me dé el perdón Por negarle el corazón A mi Santa María ¡A Dios Santa María! ¡A Dios Santa María! ¡A Dios Santa María! En la puerta Hemenaje a Curro Romero Pa' que todo el mundo recuerde que Valor frente a la muerte Es el más grande de los toreros La gente va a visitarla Y se pone de rodillas Y es tanto lo que lo quieren Que en vez de llevar claveles Le llevan armojadillas Pero en cuanto al modelo El escultor sí que se ha esmerado Chay la 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 Pues le ha puesto un paquete Que es pa' cortarle oreja y rabo Chay la 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 mamá Pedro en Sevilla Me dio el puntito y le dije Olé, flipé una cosa mala Y es que ya no me acordaba De ver a Curro con dos cojones La cita de mis sueños Luna de la libertad Escucha a este trovero Que canta por no llorar Si algún día en tu ventana Se posa una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Si tienes una pena Si tienes una pena Dispara ni me a cañar Te juro con mi hueso Que le llevo los vientos Para formar la revolución Mi pariente ahora está muy sensible Se ha puesto mucho piel sin por Mucha zona de su cuerpo Uno le cruza la lengua Yo aquí clavado en la ceja Que cualquier día me deja tuerto Le sale un delfín precioso Por el hueco del ombligo Pero a mí me alegra el día Cuando le ve a mi María El señor de los anillos Y además todos los meses Ahora se afeitan sus triangulitos En diciembre me dijo Fun, 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 mira el portalito Y ahora por carnavales Se ha puesto un colo con su batea Y cuando yo puse un tango se me va el Julio Pardo y para el Cogar y Cosea La cita de mis sueños, una de la libertad Me puse a este trovero que canta por no llorar Si algún día en tu ventana se posa una paloma Trátala con cariño que es mi persona Si tienes una pena dispara en mi mi arcañón Te juro por mi peso, que me debo los vientos para formar la revolución En un marco carbonero, dentro de mis ilusiones Suelta Mara sobrecargo y vámonos pa' acá y volando Que le llevo mis canciones En mitad del occidente, vimos tierra una mañana Tío al viento pinturero, ahí la tiene compañero Igualita que la Habana Tío al viento pinturero, ahí la tiene compañero Igualita que la Habana Una luna entre la pa' acá, dos castillos en la orilla De mil años que no hablan, cuatro torres que vigilan Cinco estrellas que se estrella, encima de pescaderas, siete puñalitos negros, tus murallas marineras, ocho playas infinitas, nueve montañas de arena, que campan a tierra en mi campón, la sangre de los pepas, si no me muero contigo, ven para tus pañones, como a nadie más, y yo tengo mis razones, en la plaza de la libertad, las muchachas venden flores, y yo al verlas me puse a llorar, a la negra de mis amores, hay un viento que se vuelve loco, y persigue a la niña más bonita, hay palmeras que bajan al mar, para darle sombra a la cojarrita, y abierto como un balcón de punta a punta, un malecón, respiración de mozoneros, que forman la revolución, al arrullo del río de febrero, un palmero de azotea, con la ropa dolorosa, un grito que perdona al caer la mazulada, el amasado que se quema en la noche de San Juan, casitas de colores, la brisa de la sal, y un bolero que resuena cuando el sol dormido está, mar de Cádiz, a veces cuela, a veces bueno, a veces juega, a veces parte, a veces mar, a veces cielo, mar de Cádiz, la gadita, la más valiente, la más bonita entre la senda, la más sumisa y más rebelde, mar de Cádiz, azul rabiosa en invierno, plata de lluvia verde de mar, la niña hermosa de mis sueños, si alguna nos lleve flotando una canción en el horizonte, acércala la arena del sur que aquí está, aquí norte, júrame la pena con tu sal y mi herida, mar de Cádiz, dulce mar, mar de Cádiz, dulce mar, mar de Cádiz, mancho mar, Cádiz, que sin ti mi canto más, a la deriva, a la deriva. Me dijo una Gavitana, dedica a mi una letrilla, Pues tus canciones me agradan solo por ser tan sencilla Y le cante, no es que la luna tenga luz de plata Como nos dicen algunos poetas Y es que de noche se bañan las aguas de tu hermosa y bella galera Y como encuentre trabajo, ahí le juro a usted Me vuelvo magadita, no tiene mi mismo amor Que de cositas se quedaron en tu tintero Cuántos poemas muertos le cantan con día a los luceros Cuantas copillas se secaron, cuánto te quiero Que no daría por quererla como la hiciste el trobelero Con la vieja tronera llegó soplando Un viejo guerrillero llamado Tango Susurra en mis oídos con mucha guasa Primito de mi entraña, vente conmigo a cantar a la plaza Ay, su guitarra iba sonando Ay, qué música más divina Ay, como por arte de encanto Ay, se puso a pilotear un pájaro verde en una esquina Y las nubes abrieron como un milagro Y un batallón revolucionario como la calle con su parcela Una bella bandera republicana volvió a la lucha aquella mañana Con los tiritos de los poetas Envuelto entre sus bocas Yo me quise morir Me llamaban la hora Tenía que partir Tenía que partir Navegando, navegando, navegando Navegando, navegando Un besito, un avión Y una última canción Una última canción Y ya, cuando el vuelo En los labios A la mano Este barco carbonero Ya me va tragando el mar Nunca olvides que te quiero Me diste diez motivos Ay, de mis amores No moriré contigo Que me faltan tus cañones Mejor entra de mí Y yo me alejo más de ti Al fondo veo tu alameda Volveré tierra querida Lo juro por mi bandera Una estrella solitaria mi amor Me cuenta que desde el balcón por mí Estás suspirando No me vio la vida mía Que yo, que yo me voy cantando A la mano te voy En el cielo marido A la mano te voy Se me cayó A la mano te voy A la mano te voy Se va cantando No me vio A la mano te voy 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 Gracias.